Estamos llegando al final de nuestra primera semana de ayuno 2018. Estamos llegando al final de nuestra primera semana de ayuno 2018. La propuesta del Espíritu Santo ha sido ayunar por una gloria mayor. El cristianismo a veces no ha manejado bien el sentido de lo que es la gloria. Frases de cajón que no se explican bien pueden frenar la proyección de Dios para tu vida. Cualquiera de nosotros defendería la fe con la frase La gloria le pertenece solo a Dios. Pero eso no está en la Biblia. Dios es un Dios que recibe toda la gloria. Pero Dios tiene en sus planes mostrar su gloria en los hombres. Pero Dios en sus planes quiere mostrar su gloria en los hombres. En Romanos 8 hablando del propósito con el hombre dice que él va a glorificar a los hombres. En Romanos 8 dice que en su propósito con los hombres, él va a glorificar a los hombres. El gran peligro es que el hombre quiera gloria en su propia fuerza y por sus propias capacidades. El real peligro es cuando el hombre quiere la gloria por su propia fuerza. Pero Dios necesita que tú ames y deseas la gloria de él en tu vida. Pero Dios requiere que tú deseas y que tú deseas la gloria de Dios en tu vida. Y hay muchos aspectos en que se puede percibir la gloria de Dios en tu vida. Y hay muchos aspectos en que se puede percibir la gloria de Dios en alguien. En Moisés se veía en su rostro. Cuando Salomón fue a hacer la casa con todo el oro que le metió en la casa de Dios, dicen que la gloria de Dios estaba ahí. Cuando Salomón hizo la casa de Dios, el templo, pude ver la reflexión del oro y ahí fue la gloria de Dios. La gloria también se ve en milagros como los que Jesús hizo. Eso demuestra la gloria de Dios. La gloria también puede ser vista en los milagros, como lo que Jesús hizo. Eso refleja la gloria de Dios. Pero la gloria no solo tiene que ver con el estilo de esa gloria. Pero la gloria no solo tiene que ver con el estilo de la gloria. Sino con el alcance que tome esa gloria. Pero también con cuánto lejos esa gloria puede llegar. La iglesia se ha enfocado en una gloria de culto. La iglesia se ha enfocado en una gloria que es parte del culto solo. Y es bueno que el culto tenga gloria. Y es bueno que el culto tenga gloria. Pero lo que Dios está levantando para este tiempo es una gloria que sale a la gente. Y para eso Dios necesita que la iglesia comience a orar no por la gloria de una iglesia como ente. Sino la gloria en la generación de esa iglesia. Moisés reflejó en su rostro la gloria. Moisés reflejó en su rostro la gloria. Pero su hijo no sirvió para nada. Así que esa gloria no le sirvió para nada a Jesús. Estoy seguro que el 90% de los que están aquí no saben cómo ella me dijo. No sabían cómo ella me dijo. Estoy seguro que el 90% de los que están aquí no sabían el nombre de Mose. La gloria de Salomón fue maravillosa. Pero su hijo dividió el reino. Eso lo veremos hoy. Necesitamos entender que Dios va a levantar una gloria que cae sobre nuestra generación. Cuando la palabra dice que la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera. Es que la gloria de Dios será puesta en el nuevo templo que eres tú. Y cuando tú vas a tu trabajo la gloria de Dios debe ir contigo. Y cuando vas a tu trabajo la gloria de Dios debe ir contigo. Cuando vas a tu universidad, a tu colegio, la gloria de Dios va contigo. Cuando vas a tu colegio o a tu escuela la gloria de Dios va contigo. Basta de esa gloria maravillosa de culto en un montón de gente que el lunes no parecen creer. Dios necesita una gloria que impacte una ciudad y una nación. Dios necesita una gloria que impacte una ciudad y una nación. A modo de introducción, Génesis 12, 2 y 3. Como introducción, vamos a Génesis 12, 2 y 3. Puedes seguir el pasaje en inglés ahí en su pantalla. Y haré de ti una iglesia grande. No estoy viendo bien. No puedo ver bien. Vamos a leerlo de nuevo. Haré de ti una misión grande. Y haré de ti una gran misión. Ahí dice. Ah, ahora sí. Y haré de ti una nación grande. Y ha contigo esa frase. Una nación grande. Say with me a great nation. Oiga, venga, dígalo. Una nación grande. Say with me a great nation. No dice haré contigo una empresa grande. Sino haré de ti una gran empresa grande. No dice. I will make of you a big business. It says. I will make of you a big, a great nation. Lo importante no es lo que Dios puede hacer contigo. Sino lo que va a hacer contigo. Lo que va a hacer con tus generaciones y con los que vienen detrás de ti. Lo que Dios hará con tus generaciones y con los que vienen detrás de ti. ¿Cómo Dios hará una nación grande? How could God do a great nation? Ahí lo explica. That's how he explains it. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Serás bendición. Diga conmigo. Seré bendición. I will be a blessing. Say with me. I will be a blessing. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré. Diga conmigo autoridad. Say with me authority. Diga conmigo autoridad. Authority. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Diga bendición generacional. Say with the generational blessing. Esa era la bendición que se le dio a Abraham. That was the blessing that God gave Abraham. Todos los evangélicos decimos tener la bendición de Abraham encima. All the Christian people say we have Abraham's blessing unto us. Pero no podemos creer que Dios nos puede usar para bendecir a Abraham. But we cannot think that God can bless us, could give us to be a blessing for a nation. Sea que tú lo entiendas o no lo entiendas. Whether you understand it or not. La iglesia está llamada a participar en el desarrollo de la sociedad. The church is called to participate in the development of a city. La iglesia debe ser una influencia poderosa para la sociedad. The church must be of a great influence for a city. Escúchame esto. La responsabilidad de la iglesia esencialmente en torno a la sociedad son tres. La iglesia debe vigilar, regular y transformar las sociedades. La iglesia debe vigilar, watch, regular, control y transformar. Esa es la labor de la iglesia. Si la iglesia se queda metida en el templo donde se reúne y no hace esto, Dios se queda sin instrumentos para estas funciones sociales. Si la iglesia se queda en un templo, en una institución, Dios no tendrá a nadie que usar para hacer estas tres funciones. La iglesia se ha dedicado a crear una cultura de iglesia mientras el diablo sigue destruyendo la sociedad. The church has been busy with having this culture of a church while the devil continues to advance destroying our city. Escúchame, si no profundizamos en este tema que Dios nos trae hoy. If we don't dip in this topic that God is speaking to us about today. Nos podría pasar que con nuestra pasión espiritual alcancemos una gloria mayor. We could happen that with our spiritual passion we will reach a greater glory. Pero esa gloria mayor nos serviría solamente para dividirnos y para sentirnos los dueños del mundo. But that greater glory will only be enough to make us feel the kings of the world and divide the church. Pero si hoy atendemos la voz del Espíritu Santo. Pero si hoy atendemos la voz del Espíritu Santo. Tú y yo podríamos convertirnos en los gestores de una nueva sociedad. Tú y yo podríamos convertirnos en los gestores de una nueva sociedad. Los gestores de una nueva ciudad y una nueva nación. Los gestores de una nueva ciudad y una nueva nación. Yo he visitado ciudades en el mundo donde se dice que hay un gran avivamiento. Y me da mucha alegría subirme a un autobús donde dice Jesús vive. Y me siento tan emocionada de ver un bus donde dice Jesús es vivo. Entonces le dicen a uno, no, es que hay un avivamiento en la ciudad. Hay mucha gente evangélica. Y ellos dicen, oh, esto es una revivación en nuestra ciudad. Hay muchas personas que son cristianos. Pero en esa misma ciudad la basura no cabe en las calles. Pero en esa misma ciudad la basura no cabe en las calles. Hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente. La gente es irrespetuosa. People are disrespectful. Entonces uno dice, ¿dónde está el avivamiento? So then you ask yourself, where is the revival? Avivamiento no es meter gallinas en un galpón. Revival is not to bring chickens into a farm, a cage. Avivamiento es cambiar el mundo cuando hay un galpón. Revival is to change the world through the power of God. We have known here in Toronto. People with great faith and a beautiful Christianity. But they're dirty. They're disrespectful. They're non-punctual. What does that mean? That the revival of their spirit does not touch their soul. Avivamiento tiene que traer cambios radicales a las ciudades y a las sociedades. Revival must bring radical changes to the cities and the countries. Nosotros creemos que el avivamiento es gritería en los cultos. We think that revival is screaming in our services. Yo quiero gritería en los cultos. Yo quiero que mi esposa grite en el culto. I want my wife to scream in our service. Pero mi principal avivamiento es que mi esposa me haga la comida con mucho amor. But my first revival is that my wife will make me food with a lot of love. Que mis hijos aprendan a tener orden en su casa. That my children learn to be organized in their home. Que yo me convierta en un maravilloso sacerdote no para Maranata Toronto sino para mi casa. That I become a great priest not for Maranata Toronto but for my home. That is the revival of a greater glory. Se supone que cuando el hombre es tocado la sociedad debe ser tocada. We assume that when a man is touched then the society must be touched. Debemos clamar por una iglesia que no solo llene la iglesia. We must cry out for a church that is. Perdón, por una gloria que no solo llene la iglesia. Una gloria. We must cry out for a glory that not only fills our church with people. Necesitamos una gloria que además de manifestarse el domingo en la iglesia. We need a glory that it not only manifests. Nos ayude a cerrar prostíbulos. That will help us close prostitution centers. Nos ayude a cerrar discotecas. That will help us close down clubs and bars. O sea, somos o no somos. Are we or we are not. Gente cristiana metida de una discoteca. ¿Qué hace un supuesto cristiano de una discoteca? Christian people in a club. What a Christian-like person is doing in a club. Si estamos llamados a destruir eso en el nombre de Jesús. If we're called to destroy that in the name of Jesus. Necesitamos una gloria mayor. We need a greater glory. Que cierre los bingos que están cerca de nosotros. Los bingos. Oh, they close down those gamer, game places that are around us. Una gloria que pelea y desmantela en los lugares donde se vende droga para nuestros hijos. A gloria that will close down and dismantle the places where they sell drugs for our kids. Basta de esta religión maquillada que no sirve al final para nada. Enough of this Christianity that is just makeup that in the end is worth for nothing. Necesitamos una gloria que aniquile todo poder del diablo a nuestro pueblo. We need a gloria that will kill any work of the enemy among us. Necesitamos que la iglesia suma una gloria que transforme la sociedad. We need that the church assumes a gloria that can transform a city. Queremos una gloria que cambie esa violencia que se nota en la gente de Toronto cuando ven un carro. Que no es otra cosa que el resultado de vidas angustiantes por buscar dinero. That is nothing else that they resolve our lives that are anguish because of their search for money. Es por eso que este ayudo tiene que apuntar a una visión clara de una gloria mayor. No solo una gloria mayor que traiga poder sobrenatural el cual anhelamos y queremos. No solo una gloria mayor que traiga poder sobrenatural el cual anhelamos y queremos. Sino una gloria mayor que además traiga una influencia mayor sobre nuestro pueblo. Pero también una gloria mayor que traiga una influencia mayor sobre nuestro pueblo. Pastor, ¿Usted cómo piensa influenciar esta ciudad con un grupo de 200 personas que somos? Pastor, ¿Cómo piensa influenciar lo que tengo al lado? Dios se ocupará de darme la gente que llegue más lejos. Pero por no creer y aceptar nuestra responsabilidad, estamos dejando que el diablo siga destruyéndome. Somos un ente multiplicador de la gloria de Dios. Mi hija está en una escuela estudiando, allá tiene que multiplicar la gloria que Dios le está dando. Mi hija está en una escuela estudiando y ahí debe multiplicar la gloria de Dios. Donde tú trabajas no solo tienes que ir a sacar dinero, tienes que multiplicar la gloria de Dios. Donde tú trabajas no solo vas a ir a sacar dinero, vas a multiplicar la gloria de Dios. Es por eso que necesitamos entender nuestra visión y responsabilidad de una gloria mayor para Toronto y así afectar este país. That's why we need to understand and assume a greater glory so we can affect Toronto and a country. Hay un principio elemental que quiero compartirles. There's a basic principle that I want to share with you. Escúchame esto. No podemos amar a Dios. We cannot love God. Y no amar la tierra que Dios nos da. And not love the land that God gives us. Y lo que es peor. And what's worse. No podemos amar a Dios. We cannot love God. E ignorar la gente que Dios desea salvar en la tierra que Dios nos da. And ignore the people that God wants to save in the land that He has given us. Tenemos que cambiar de actitud. We have to change our attitude. Nosotros tenemos que vernos como lo que somos delante de Dios. We have to see us how we are before God. Nosotros hemos sido puestos en este lugar y debemos amar esta tierra. We have been placed in this country and we must love this land. El común de los emigrantes ve esta tierra como una prostituta a la cual usa para después tirar. The majority of the immigrants see Canada as a prostitute who you use so after you can throw it out. Algunos están esperando a ver cómo le sacan en cinco años una riqueza para irse a su país. Algunos están esperando a ver cómo en cinco años pueden extraer lo tanto riqueza para que en cinco años puedan volver a sus países. Primero te decimos bienvenido a la fiesta. Algunos lo han intentado y han fracasado. Algunos se han ido de aquí buscando dinero de toda parte con una riqueza para su país de origen. Algunos se han quedado tratando de buscar dinero de todo el mundo y regresando a sus países. Y cinco años después los veo uno haciendo filo a través del welfare. Y cinco años después los veo uno haciendo filo a través del welfare. Despierta. Wake up. Dios lo trajo aquí para darle cinco millones de dólares. Dios lo trajo aquí para enderezarle su vida y su generación. Si Dios quisiera darle cinco millones de dólares, se lo da en su pueblo de origen. Si Dios lo sacó es porque necesita quitarte la comodidad de tu cultura para que te desganciar. Te gloria a ti. Debemos amar a esta ciudad. Debemos amar a esta ciudad. Debemos amar a su gente. Debemos amar a su gente. Hasta la gente que nos parece intolerante para nosotros amarnos. Even the people that are difficult to love, we must love. Por eso la primera pregunta que te hago a ti, Maranata. ¿Cuánto horas por Toronto? Yo nací en Colombia. Me dicen a usted, me preguntan, ¿cuánto oro yo por Colombia? Si alguien me preguntó, ¿cuánto oro yo por Colombia? No nací nada. Porque para mí es más importante, mi tierra de conquista que mi tierra donde nací. Además, yo veo las noticias de Colombia y me da hasta asco. De ver todo el mover, la cochinada que hay en Colombia. De ver todo el mover, la cochinada que hay en Colombia. Escúchame, nosotros somos una nueva criatura. Listen to this, we are a new creature. Nosotros le damos más culto al nacimiento de la carne que al nacimiento del Espíritu. We give more culto to the born again of the flesh than the born again of the Spirit. Que yo nací en tal parte que yo. Deja de recordar tanto una vieja criatura que Dios quiere exterminarla. Stop remembering so much an old creature that God wants to exterminate. ¿Por qué no te enfocas más bien en la persona que Dios está levantando una nueva criatura a la estatua de Cristo? Why don't you focus instead on the person, the new creature that God is lifting up now. Deja tu orgullo de tu homicidio, más bien decide cambiar tus raíces para crear un modelo que se parezca a Dios. Stop being so proudful about your origin and start working in your roots so you can be the instrument that God requires. Pablo dice a Timoteo así, a su pastor, le dice así. Paul says to Timothy, to his pastor. Exhorto ante todo. Oh, in 1 Timothy. Puedes seguirlo ahí, sí. 1 Timoteo 2, 1 al 5. 1 Timothy 2, from 1 to 5. You can follow the English version on the screen. Y Pablo, al pastor, uno de sus pastores que ha levantado, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Generalmente nos hemos enfocado en el último versículo. Generally we focus on the last verse. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Le aplicamos esto al católico y le decimos, si ves, María no lo puede salvar. Y we apply this to the Catholic people and we say, María cannot save you. Mary cannot save you. They are not talking about Peter or Paul. Ahí está diciendo que en tu ciudad solamente uno puede salvarla, se llama Jesús. Y tú tienes el poder de exclamar a Él para que haga su obra. What it means here is that in your city there is only one capable to save your city and that's Jesus. And your responsibility is to pray to Him so He can save them. La gente que se pierde día a día en esta ciudad no tiene sino una opción. Se llama Jesús y Él está en tu corazón. The people that lose their lives day to day only have one option and it's Jesus and He lives in your heart. La gente que se pierde no sabe qué hacer con tu vida, pero tú sí tienes la posibilidad de orar y hablar con Dios para salvar. Mientras tú estés orando más por el país donde naciste que por el lugar que vas a conquistar, está frito. For as long as you continue to pray more for the place where you were born, that the place that you want to conquer. I will tell you in my own English. Estás fritos mortis calaveratus estatus. You're dead. Traduce bien usted. Good, very good. Dígale al que está a su lado. Fritos mortis calaveratus estatus. Tell the person beside you, you're dead. Dígale. Muerto. You're dead. Lo primero que tenemos que hacer es orar. ¿Cuántos están dispuestos a orar por esta ciudad? The first thing we need to do is to pray. How many of you are willing to pray for the city? Lo segundo que quiero compartir es ¿Cómo debemos nosotros? Promover el estilo de la vida abundante que Jesús nos prometió. Promote the abandoned life that God has promised us. Esto en términos religiosos, evangélicos, tiene un nombre que no se lo quiero dar para cambiarle el switch. Se los digo al estilo que el Espíritu me lo dio y después le digo la palabra con lo que los evangélicos encasillamos todo el switch. I'm going to tell you what it means and after I'll tell you the word that we use religiously. Debemos promover el estilo de vida abundante que Jesús nos prometió. We must promote the abandoned style of life that Jesus promised us. Esto lo llamamos en términos evangélicos, dar testimonio. Y el cuento de dar testimonio no es una otra cosa que disfrazarte ante los hombres de lo que aún no eres. Y este asunto del testimonio ha dañado mucho a la iglesia. Porque el primero se vuelve como una forma de exhibir tu grandeza humana. Yo era una escoria del mundo. Y Dios me cambió. Ahora soy el mejor padre. El mejor esposo. Y la mujer lo está mirando si lo conocieran. Pero lo peor no es eso, sino que va generando en el resto de la gente una competencia a ver cuál cuenta el testimonio más varado. El hermano Antonio nos contó que mató 15 en la vida pasada. El hermano Antonio nos contó que mató 15 en la vida pasada. Oye hermano, yo maté como 35. Y lo también es que la iglesia dice, ¡Amén! O sea, le da gloria a Dios por un asesino. Cuando la Biblia dice que hay cosas que ni se nombren a uno entre vosotros. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Deja de votar corriente con tu pasado. Porque hay gente con un cristianismo tan pequeño que la única forma de mostrarlo es resaltar lo malo que eran antes. Porque hay gente que son tan literales en su interior que la única manera de hacer que ellos se sienten mejor es decirles sobre lo peor de lo que era. Cambiemos el concepto de testimonio cristiano. Y más bien concienticémonos en la responsabilidad que tenemos. Demostrarle al mundo un estilo de vida que se parezca al que Jesús vino. Pastor, ¿cuándo me va a dejar pasar adelante a dar mi testimonio? Pastor, ¿cuándo me va a dejar pasar adelante a dar mi testimonio? Sigue adelante y da tu testimonio por donde vayas. Continúa y darte testimonio por donde vayas. El testimonio no se da, el testimonio se expresa en nuestra vida. Pastor, yo quiero dar mi testimonio, pero es que yo soy muy malo para hablar. El testimonio no se habla, se muestra. Nos volvemos políticos de la religión hablando maravillas que no vivimos. We become politicians of religion, speaking things that we don't even live in our homes. Mire lo que Pablo dice. Segunda a los Corintios 3, 2 al 6. Nuestras cartas, dice Pablo, sois vosotros. Escritas en nuestros corazones. Conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Voy a explicarte este pasaje. Cada hombre que se expone a la palabra se convierte en una carta. Una carta que va por el mundo contando lo que Dios hace en él. Esa carta, lo tremendo es que es una carta de Cristo para el mundo. Pablo dice que la gente no era carta de Pablo, sino de Cristo. Paul dice que la gente no era carta de Pablo, sino de Cristo. Pero esa carta de Cristo para el mundo la había escrito Pablo. Pero esa carta de Cristo para el mundo la había escrito Pablo. Exposing that I write a letter in behalf of Jesus, or from Jesus to the world. Pablo dice que esa carta puede tener dos bases diferentes. Paul says that that letter can have two beginnings or two bases. Puede ser escrita con letra. Could be written by hand. Eso habla de leyes, de normas y de teología. That speaks of laws and theology. Pero hay otra forma, dice Pablo. Como él escribió la carta de los corintios a ellos como personas. As he wrote the letter of Corinthians to them as people. Él dice que les escribió fue con el Espíritu. He said he wrote with the Spirit. La única forma de tú transmitir la carta de Cristo en tu vida. The only way that you have to transmit the letter of Christ in your life. Es recibir el Espíritu del hombre que te está escribiendo el mensaje de Dios. Es recibir el Espíritu del hombre que está escribiendo el mensaje de Dios en tu vida. No es la letra que te enseña la iglesia, sino el Espíritu que te transmite el hombre de Dios. Es no la letra que la iglesia te enseña. Es el Espíritu que está transmitido por el hombre de Dios. No entendimos esto los evangélicos por años. Los cristianos no entendieron esto por muchos años. Por eso salimos a presentar una carta escrita con letras. Perdimos tiempo enseñándole a gente cómo saludarse. Hace años cuando yo era un niño y saludaba fácil. Dios le bendiga. Llegó otro más espiritual a escribir otra carta. Ya nos dice, no, no, es Dios te bendiga. Dios te bendijo. Y usted sabe que usted se encontraba con un cristiano y usted le decía, Dios te bendiga. Cuando se encontraba a un cristiano, usted le decía, Dios te bendiga. Y usted decía, está mal. No es te bendiga, es te bendijo. You're wrong. You should say, He has blessed me already. Perdónme, ¿y eso para qué siente? ¿Qué es eso para que siente? En la vida práctica. En la vida práctica. Apareció otro más inteligente. Escribiendo con otra letra más bonita. Ella dijo, no es Dios te bendiga. Tampoco Dios te bendijo. Es Dios te bendice porque es un presente continuo que es el tiempo de Dios para el hombre. Dios te bendiga porque es un movimiento continuo que Dios hace en tu vida. Le toca a uno, dice, para un seminario a que le enseñen a saludar. You need to go and be part of a seminario so you learn how to say hi. Y mientras tanto a esa generación que aprendió a saludar, los hijos se le fueron al mundo. And in the meantime, that generation that learned how to say hi in Christian language, their children went to the world. Y salimos a las calles de nuestra América Latina, porque yo fui parte de esa generación, a hablar de nuestra carta escrita con letras. And we went out on the streets of our Latin America because I was part of a degeneration to speak of that handwritten letter. La Virgen está muerta y no te puede salvar. The Virgin is dead and she can't save you. Quiebra a los santos que son demonios. Break those statues you have at home because they're demons. Dígale que está a su lado pura letra. Tell the person beside you, that's just handwriting letters. Lo que Dios quiere es que salga vida escrita por el Espíritu. What God wants is that life written by the Spirit comes out of you. Que tú veas al católico devoto a la Virgen. That you see a Catholic person that loves the Virgin Mary. Y lo ames y puedas descubrir en él más espiritualidad que la que tú tuviste antes de conocer a Jesús. That you love her or you love them and you're able to find in them more spirituality than the one you had when you started. Yo le digo al Señor, mándame la gente adecuada. I tell the Lord, Lord I need the right people for my ministry. ¿Usted sabe qué haría yo con diez viejitas camanduleras católicas aquí para enseñarles a orar? You know what I would do with ten of those old ladies that pray all the time. What would I do with them teaching us to pray? Seat in front of me ten of those old ladies with one of those rosaries. Y deme tiempo que yo le cambio la camandula por mi oración. Eso sí, no se metan los evangélicos que me las dañan. Si la dejo en modo de los evangélicos me la vuelven profeta de iglesia. Si los dejo en la mano de los evangélicos me la vuelven profeta de iglesia. Si los dejo en la mano de los evangélicos me la vuelven profeta de iglesia. Déjenme las por este y déjenme, yo las voy quitando la camandula y les pongo el Espíritu. Déjenme trabajar en ellos y tomar la rosaria y les darme mi espíritu. Y con esas diez viejitas hago más que con una iglesia evangélica de doscientos. Y con las diez ladies, I will do more than with a church of two hundred people. Déjenme el aplauso al Señor. Déjenme dar un aplauso al Señor. Diga que está a tu lado, tú eres una carta. Pregúntele así como capciosamente, ¿Con qué pinta te escribieron? Ask them with this ironic feeling, Which ink did they use? Ok. Otro principio que quiero darles hoy. Another principle I want to give you today. Debemos ver la tierra que pisa la planta de nuestros pies como nuestra tierra de conquista. We must see the land that our feet are stepping on as our land of conquer. Tú tienes, sí, como tierra de conquista. Our, yeah, as your land, the land of conquest. Tú necesitas cambiar el switch en tu cabeza. You need to change your switch in your mind. Y esto ya te lo he dicho por el Espíritu en muchas ocasiones y te lo va a repetir siempre. And I have said this in the Spirit many times and I will repeat myself as many times as needed. Quítate ese rayón del disco duro. Tú no eres un emigrante. Take that scratch from your brain. You're not an emigrante. Tú eres un conquistador. You are a conqueror. La emigración fue el mecanismo de Dios para sacarte de tu comodidad y de tu vida de tus raíces. Immigration was the mechanism that God used to take you out of your mediocrity and your commodity. Tú no viniste aquí para comer y hacer dinero. You didn't come here to eat and make money. Tú viniste aquí a hacerle un daño al diablo poderoso. You came here to damage the devil in a powerful way. Y escúchame lo que te estoy diciendo proféticamente. And listen to me because this is prophetically speaking. Todos los que vinieron jóvenes aquí vinieron a pagar hijos que van a cambiar esta ciudad y esta nación. All those that came young here came to have kids to change the city. Dios necesitaba sacarte de allá porque de lo contrario tus hijos iban a estar contaminados por ti y por tu cultura. God needed to take you out of where you were otherwise your children would have been contaminated by your culture. Esta semana uno de nuestros hijos predicaba aquí sobre José. No recuerdo cuál fue. One of our children here was preaching about Joshua. Joseph, sorry. José lo vendieron y lo mandaron a Egipto. Joseph was sold and he was sent to Egypt. José era un muchacho mimado de su papá de Jacob. Joseph was one of those spoiled kids. Y entonces los hermanos con envidia lo vendieron. And his brothers full of envy sold him. Sería la peor desgracia para una persona que lo vendan sus hermanos y lo manden como esclavo a otro lugar. It would have been the worst disgrace for someone to be sold by their own family. ¿Por qué Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos? Why did God allow Joseph to be sold by his brothers? Su padre Jacob ya era parte de una visión de una tierra prometida. His father Jacob was part of a vision of a promised land. Pero Jacob cuidaba demasiado a ese muchacho. But Jacob was too protective of that little boy. Un muchacho malcriado y increído. And he was spoiled and full of pride. Y Dios dijo el peor enemigo para José es su papá. Si no lo quito de ahí Jacob se me tira a este muchacho. Y al muchacho lo llevan de su casa a perder su vida por allá como un esclavo. Jacob sufrió perdí mi hijo. Mientras Dios miraba desde el cielo y estaba diciendo perdí o no se lo salvé yo de usted. Porque en Egipto se volvió un hombre compasivo lleno del amor de Dios y con capacidad de influencia. Dios te sacó de tu lugar de origen. Porque muchas veces la gente que más te ama es el inconveniente más grande que Dios tiene para ti. conveniencia que puedes tener en tu camino en tu vida de tu cristiano tu que saliste de tu país lo que Dios te está diciendo es necesito esto arreglar a solas contigo. Si te saliste de tus países porque Dios te dice que necesito esto con ti solo. Solo así serás verdaderamente útil. Solo así serás realmente útil para Dios. Todos conocemos el texto de Dios sobre Josué que le dice todo lo que pisara en la planta de tus pies es tuyo. El folclorismo de los evangélicos hace unas cosas rarísimas. A mí hubo gente que me puso del pie en el carro mío, pastor, propicé. Siga con esa religión y no trabaje para que vean que se va a montar oye. Una alumna de mi instituto bíblico que alguna vez me dijo pastor le piso ese brazalete yo tengo años tres le piso el brazalete y le dije yo no dejo que mendigos toquen lo mío que creamos un montón de mendigos usando pasajes bíblicos para ver cómo te sacaban las cosas. Todo lo que pise la planta de tus pies es tuyo significa que el lugar donde estás parado es la tierra de tu bendición. Tu bendición viene cuando tu pie se posa sobre un lugar ahí está la bendición de Dios tú eres la bendición Josué tenía que pasar el bordán hacia el otro hacia la tierra prometida. Y en el capítulo 3 versículos 12 y 13 escuche lo que dice la palabra. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel uno de cada tribu escuche y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de la tierra se asienten en las aguas del Jordán las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba de arriba había que entrar a la tierra prometida había que entrar a la tierra prometida y Jordán estaba al frente y Dios le dice algo muy diferente a Moisés a Moisés le dijo habla y el mar se abrirá la diferencia es que con Moisés no había sacerdocio solo un libertador pero ya en el tiempo de Josué había sacerdocio constituido y Dios le dice vamos a atravesar el Jordán y le dice Josué ¿cómo lo vamos a hacer Señor? sencillo díganos a los sacerdotes que tomen el arca y se lo pongan encima el arca era la presencia de Dios y le dice cuando los sacerdotes toquen con la planta de sus pies el agua de sus pies las aguas de arriba se van a detener y van a pasar la planta de tus pies tiene una unción poderosa de la presencia siempre que esa planta de los pies cargue encima del arca de Dios cuando buscas a Dios con todo tu corazón el lugar donde vas lleva la bendición de tu corazón cuando buscas a Dios con todo tu corazón donde vas Dios la bendición es con ti y escúchame eso te va a abrir las puertas que sean los mares que sean los ríos que sean y escúchame eso va a abrir las ruedas que necesitan las aguas que necesitan y cualquier que necesitas te juro que les invito a orar conmigo a las seis y media de la mañana para que todos los días usted se vaya cargadito con el arca tu tienes que cambiar la imagen que tienes de ti mismo tú eres un conquistador un conquistador que tal vez como Moisés que está trabajando cuidándole ovejas al suelo pero el destino es conquistar pero su destino fue conquistar una ciudad y una nación y el momento que Dios va a hablar a tu vida Dios te va a sacar de tu estimo de vida y el momento que Dios habla de tu vida Él te va a llevar a ser el conquistador de mucha gente y Él te va a llevar a ser el conquistador de muchas personas tú tienes que librarte de ese estigma que tienes encima soy un emigrante eso te hace pensar que estás como recogido en una tierra que no es tuya pastor yo soy un exilado mentiras el diablo usó el exilio para convertirte en un conquistador despierte espiritualmente tú has venido aquí a este país a cumplir una misión de parte del cielo y la vas a hacer con el poder de Dios y el punto álgido de esta enseñanza de hoy estamos orando por una gloria mayor para esta ciudad y esta nación escúchame para que podamos tener una gloria mayor sobre esta ciudad y esta nación debemos aprender a diferenciar dos palabras we need to learn to differentiate between two words estas dos palabras say this two words herencia inheritance herencia inheritance heredero and here dos palabras parecidas pero que no son dos palabras que son similar pero no son las mismas generalmente todos vemos la ciudad de Toronto y Canadá como el lugar donde tenemos la provisión para nuestros hijos y como salimos como emigrantes nos concentramos en construir una herencia para nuestros hijos para el emigrante es mucho más complicado si emigró a Norteamérica porque nos salieron con un cuento que es el sueño americano y el sueño americano es tener más plata que lo que tiene la gente en América Latina buscar una vida parecida a lo que Hollywood nos mostró por eso el emigrante de este país viene pensando en conseguir una herencia eso es por eso los emigrantes vienen a este país pensando en construir una herencia dinero 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 es lo que necesito y para eso emigrante para eso emigrante hasta que no entendamos que en este país al que tú llegaste como un emigrante fuiste enviado por Dios como un conquistador no entenderás lo que es la gloria mayor porque con tu mentalidad de emigrante crees que la gloria mayor es una casa más grande una gloria mayor es un carro del año una gloria mayor es poder viajar al Caribe como rico una vez al año y lo que es más ridículo y lo que es más ridículo por decirle esto y me den ánimo trabajar 11 meses como un burro para ir a llevar cosas del dólar store a tu país y dártelas de rico el problema no está en el dólar store el problema está en tu corazón parece que quedaste como como obligado a demostrarles que tú eres el nuevo magnate de Norteamérica te ven llegar con el pelo teñido y gafas oscuras en tu pueblo te ven llegar con las gafas oscuras y el pelo teñido en tu pueblo y ya no dices hola sino que dices hi y aprende esa sonrisa así como de Hollywood estoy triunfando estoy triunfando en Norteamérica solo Dios sabe lo que vives aquí para completar esa renta solo Dios sabe lo del dolorcito en la espalda es por eso que debes verte como un conquistador la gloria tuya no está en lo que muestres a los hombres sino en lo que hagas con Dios esa es tu gloria escúchame la gloria mayor para ti tiene que estar enfocada no en conseguir una herencia sino en preparar un heredero en que tú puedas levantar a alguien que continúe tu obra en que tú estás able para levantar a alguien y entrenar a alguien para continuar tu trabajo todos queremos darle a nuestros hijos herencia pero qué triste entender que después de tener la herencia nuestro heredero no tiene el carácter para manejarlo y superarlo quitemos el foco de la herencia enfocémonos en los herederos enfocémonos en una nueva generación enfocarnos en los herederos es tener un legado que otros puedan continuar a la grandeza podrías quedarme aquí dando muchos ejemplos bíblicos voy a dar solo cuatro el primero el de Adán todos sabemos lo que le pasó a Adán Adán recibió la herencia del cielo desde el principio todo el huerto con la autoridad para administrarlo y vivir de ello pecó lo sacaron del huerto Adán perdió la herencia por el pecado pero lo que venía para Adán era peor todavía según muestra la Biblia Adán le enseñó a sus hijos al uno a cultivar y al otro a trabajar con animales él se ocupó de enseñarles a sus hijos cómo conseguir la herencia que él había perdido en el huerto y mientras se ocupó de enseñarles a hacer dinero un hijo mató al otro uno de sus hijos mató al otro y se quedó sin herencia y sin herencia y se quedó sin herencia y sin herencia y su Dios metió la mano y dice la Biblia que tuvieron más hijos e hijas pero el nuevo primogénito se llamaba Seth pero el nuevo primogénito se llamaba Seth y dice Seth será para mí y Dios dijo Seth será para mí palabras más palabras menos es decir Adam y Eva si ustedes quieren seguir tirándose los hijos que tengan acaben con todos pero déjenme uno a mí para yo hacer algo para mí la orden de Dios de tener un primogénito era para Dios asegurarse levantar un heredero en ese orden viene Noé el heredero de Dios que era Seth se mezcló con los Caínitas Dios decide destruir el mundo a través del diluvio es decir voy a acabar con toda la herencia terrenal pero Dios separa a Noé un heredero para Dios Dios va a destruir la tierra pero quiere asegurar que le quede un heredero en la tierra Dios va a destruir la tierra pero quiere asegurar que tiene un heredero Noé desestimó la herencia material pero sabe que logró Noé salvó sus generaciones y ahí viene el tercer ejemplo Abraham cuando Dios llama a Abraham le ordena salir de su tierra y de toda su familia es decir abandona tu herencia humana cultural y económica dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba en el corazón de Abraham estaba adquirir una herencia en una nueva tierra vete a la tierra que te mostraré a partir de ahí la visión de Abraham Abraham fue tierra tierra herencia herencia pero en verdad lo de la tierra no era sino un señuelo para hacer que un hombre pudiera salir de su propia tierra pero en realidad la tierra era solo el pez que Dios estaba usando para traer Abraham de su propia tierra Abraham tengo una tierra ven 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 Abraham tengo una tierra ven 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 y cuando Abraham se va Dios le sale con otro cuento más breve Dios le dijo una historia aún mejor mi verdadero objetivo contigo no es una herencia sino darte un heredero pero yo estoy estoy muy viejo ya para tener hijos y mi mujer tampoco pero Dios dijo Abraham yo soy too old para tener hijos incluso mi mujer es too old y Dios dice un heredero te voy a sacar cuando Dios comienza a darle su herencia él está feliz pero no llega el heredero entonces su esposa le dice tengo un hijo con la sirvienta para que tengas tu heredero y Dios le dice a Abraham no se trata de tener un heredero se trata de tener un heredero al estilo mío no porque sea hijos tuyos tienen mi gracia es porque sean hijos de mi bendición sobre ti una gloria mayor se manifiesta sobre hombres y mujeres que amen más la gloria de Dios que sus raíces humanas esa gloria se manifiesta sobre gente que amen más la gloria de Dios que su identidad y que sus lazos familiares Dios tenía a su hombre Abraham lo tenía en la tierra determinada lo hizo próspero pero Dios dice necesito de mi heredero porque a este viejito yo hice que se acostara con la mujer y tuviera hijos pero este viejo se me va a morir este viejo en cualquier momento se me va dijo Dios y sobre quién va a quedar mi plan por eso Dios le da la promesa de su hijo y se la cumple mientras la mente de Abraham se enfocaba en la tierra el interés de Dios se enfocaba en un heredero el heredero fue Isaac si usted mira la vida de Isaac Isaac no hizo nada importante busque qué cosa importante hizo Isaac nada salvo obedecer a su papá y seguir los caminos que el papá le trasló hasta decirle con quién se iba a casar de resto no hizo nada y por qué Dios trae tan buen concepto a Isaac y por qué tanta pelea para traer un muchacho que al final no sirvió para nada no hizo nada no hizo nada para un heredero ese muchacho cargaba dentro de sí los genes del heredero yo me imagino que si si yo pongo a Dios a hablar con Abraham sobre Isaac yo creo que Abraham le diría este muchacho ahí en la casa más de nada yo no le veo que sirve para nada el hijo de la sirviente es trabajador en cambio este es mi hijo de papi y mam todo el día el hijo de la sirviente y Dios me imagino que le dijo a Abraham asegúrate que la semilla la traspase a Abraham y de la semilla de Isaac vino Jacob el heredero y el que dio origen a la nación yo no sé cuál será el resultado de tu paso por la tierra pero si no logras hacer nada grande en la tierra para una herencia asegúrate de guardar la semilla del heredero y pasársela a alguien entregale a tus hijos un legado espiritual con el cual ellos puedan seguir caminando y el último ejemplo que les pongo es el más cruel es el más cruel Salomón si hay alguien que tuvo herencia en la tierra es Salomón Salomón no era un rico era multimillonario que no solo tenía cantidad de dinero y riquezas sino que los reyes del mundo se inclinaban hasta él los reyes tenía 300 concubinas que eran 300 hijas de reyes que se las regalaban para hacer la paz con él ¿ya pensado en eso? ¿qué haría usted si los 300 presidentes del mundo más grandes cada uno le mandan a regalar una hija a ver si usted le regaló un 10 de sí ¿usted se imagina a Putin diciendo es que yo le saco la cría a Giovanni ¿usted se imagina el presidente de Rusia y yo solo quiero un bebé de Giovanni Trump Trump diciendo es que yo estoy que le saco la pinta a Alexander Trump mire el nivel de influencia que tenía Salomón todos los reyes 300 en el mundo estaban esperando a ver si ese tipo les daba la semillita eran 300 concubinas eran 300 concubinas eran que él tenía que tenerla porque en el oriente las mujeres no las podía desechar eran 300 de ellos en el Middle East ¿ustedes se imagina por las noches las noches de frío para el pobre Salomón miraba para esa parte del palacio y decía 300 les pinto la idea como sería Salomón en una noche esa de complicada de tentación díganme si va a ser duro lo que les voy a enseñar pero les va a quedar para siempre se los enseño se los cuento la idea sería más o menos así Salomón se sentó en su computador Mac le salió un pop-up de pornografía y él dijo y apagó esa Mac pero le quedó en la cabeza la idea esta noche tan prima y uno tan solo dijo voy a orar como mi padre al pie de la puerta de la ventana del palacio papá miró y vio a Belsabel donde vivían las 300 dijo señor 300 y son mías ellos yo me escojo una hoy hoy fue hoy fue el día pero él dijo antes de ir a escogerla voy a ir al baño voy a ir al pipirrún como digo yo en inglés voy a orinar voy a orinar no tiene que ir cuando él cuando él vio lo que tenía en la mano cuando él vio lo que tenía en la mano vio que él estaba circuncidado que él tenía un pacto de sangre hecho con Dios y dijo y dijo ay Dios mío donde yo meta esto me tiro el plan de Dios y dijo oh my God if I if I put that in the wrong place I will kill the plan God's plan he pull up his pants and he went and drank water with a lot of ice pastor no sea tan cruel pastor why are you so cruel no sea tan gráfico don't be so graphic pastor that's for you to learn that's why God put the covenant there que en ese aparatico estaba la forma de transmitir herencia so they knew that in that little organ there was the way how he would transmit his inheritance puedes tener muchas ofreciendo pero tú sabes donde la pones you can have many that are being offered to you but you need to be careful where you put your seat while the red how I became so red just please say ayayay ese hombre Salomón Salomón escribe en Ecclesiastes 2 18 al 21 he wrote en Ecclesiastes 18 to 21 usted sabe que esto fue escrito por él en los últimos años this was written by him in the later years in his later years escuche escuche lo que el Espíritu te va a decir listen to what the Spirit is gonna tell you asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual escuche tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me apané y en que me ocupe debajo del sol mi sabiduría esto también es vanidad wow el tipo está lleno de dinero lo ha hecho todo y ahora piensa y dice que tristeza tengo una herencia grande más grande que la de cualquier hombre en el mundo pero ahora tengo un problema quién se va a quedar con todo lo que yo conseguí todas estas canas esta barriga estas arrugas todo lo que me ha costado quién se va a quedar con eso y él dice será sabio o será necio el que se quede con lo mío él no solo concluyó que todos los esfuerzos por una herencia son vanidad sino que se dio cuenta de lo peor él no había preparado a alguien para manejar todo lo que él había conseguido versículo 20 al 21 dice así volvió por tanto a desesperarse perdón a desesperanzarse llega conmigo desesperanzarse ¿qué significa desesperanzarse? ¿qué significa desesperanzarse? no tengo esperanza volvió a desesperanzarse en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría y escuche lo que el tipo dice me lo imagino así pensando y escuche lo que dice que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello también esto es vanidad y malgrado ¿ustedes saben quién fue el sucesor de Salomón? su hijo se llamaba Roboán su hijo su hijo era Roboán un muchacho criado en palacio un niño que fue criado en palacio cuando salió el Playstation 4 el otro Roboán tenía el 8 ya que muchacho que el iPad Air 2 no yo doy por el 5 ese muchacho lo tenía todo cuando se murió Salomón el muchacho quedó como rey de todo el país ¿sabes qué dice la Biblia? que vinieron los de las otras tribus y le dijeron ayúdenos que su papá nunca nos puso acueductos sino en Judá y en Jerusalén y nosotros no tenemos nada ayúdenos a ver si nos pueden dar unos recursos para nuestra provincia el muchacho fue y le preguntó a los consejeros del papá y estos ancianos le dijeron mi hijo si usted les llega a dar dinero a ellos los va a tener siempre en la mano hágalo y ayúdenles y ellos lo van a respaldar él era el heredero ahora y dijo bueno eso dicen ustedes ahora voy a hablar con mis amigos le dijo a los muchachos por el chat vénganse rápido que tengo que preguntarle una cosa los invito a unas frías y reunido con los amigos les dijo mira que vinimos de las otras provincias a decirme que les doy dinero ¿qué opinan? y los amigos le dijeron métale duro para que aprendan a respetarlo y ahora no les de nada antes quítenle más y el hijo del hombre más sabio del mundo que ha pasado por la tierra dice la ley era un necio y un burro hizo lo que los amigos le dijeron y le dijo no solo no solo no les voy a dar sino que se me quitan de aquí que los voy a abrochar más para que hagan impuesto no solo no voy a darles nada no voy a darles es no tener un heredero porque al no tener un heredero todo lo que consigamos lo vamos a echar en saco porque si no tenemos ese heredero todo lo que trabajamos tan difícil David and he multiplied David era el abuelo del muchacho David was the grandfather of Roboham todo lo que su papá Salomón logró ensanchar y hacer crecer un muchacho necio y tonto lo acabó en un instante lo peor que nos puede pasar Maranata es construir una herencia y no tener un heredero que triste gastar todas nuestras fuerzas para hacer una herencia que al final quede en manos de unos ineptos lo peor de esos ineptos es que llevarán nuestro apellido y harán estupideces en nombre nuestro como podemos clamar por una gloria mayor para esta nación estableciendo herederos bajo el principio de Dios que sigan lo que Dios quiere hacer el mejor regalo que le podemos dar a nuestra tierra es preparar nuestros niños para que carguen ellos desde ahora una gloria mayor enseñarlos a una gloria de tal forma que no los asuste mañana necesitamos levantar una generación que no se asuste por el dinero por la posición social o por la autoridad que tenga el mejor regalo que le podemos dar a Canadá es convertirnos en una generación que tiene una gloria mayor a la que nos conocemos es que mires tus hijos los que tienen hijos levanten la palabra que tienen hijos que mires tus hijos y digan herencia de Jehová son los hijos esta es la herencia que le dejo a Dios cuando yo me muera un amigo mío como dije una vez que le dieron herencia una olla que tal que nosotros le digamos Señor ahí está mi herencia son mis hijos usted no me dejó una herencia usted me dejó un montón de problemas esos muchachos no los maneja nadie usted no los pudo manejar y me los va a entregar a mí asegurémonos de entregarle a Dios nuestros hijos como una herencia lista para que sean potencializados para los muchachos que no se han casado por cierto este sábado me invitaron a predicar los jóvenes a mí y yo me dio una palabra y Dios me dio una palabra te voy a decir el título el perfil de un compañero para toda la vida venga y traiga sus hijos necesitamos saber cómo es la persona confiable para casar para los muchachos que no se han casado piensen muy bien dónde va a poner la semilla porque de eso determinará si tu gloria se estanca o se crece porque eso determinará si tu gloria se estanca o se crece cuánto desean hoy decirle Señor yo quiero una gloria mayor en esta ciudad quiero dar una gloria mayor esta semana le decía a papá Nahum le dije yo voy lento pero voy seguro le dije yo estoy preparándote una generación no tengo afán de números I'm not rushing for numbers tengo afán de propósito I am rushing for purpose y lo que estamos levantando es para cambiar esta ciudad y esta nación y tengo claro que muchas de las cosas no las voy a alcanzar a ver y tengo claro que muchas de las cosas no las voy a alcanzar a ver pero la vamos a ver con tus hijos y los hijos pero la vamos a ver con tus hijos y los hijos ¿cuántos quieren raise that greater glory for our city? please stand up comienza a orar comienza a decirle Señor necesito conocer esa gloria mayor una gloria mayor que no me quepa a mí que no quepa en mi propia vida una gloria que necesite depósitos auxiliares los depósitos que son mis hijos una gloria que yo no la pueda cargar por mí mismo sino que pueda entregarla a mi semilla en la tierra levanta tu mano al Señor quiero honrar por ti Padre yo te doy gracias en el Señor declaro tu bendición sobre este tiempo que nos has dado de ayuno por estos siete días de clamor pudiéndonos a los propósitos de nuestro Padre espiritual por tener una gloria mayor Padre yo te pido que este ayuno traiga cambios trascendentales a nuestra vida traiga cambios trascendentales a nuestra familia traiga cambios trascendentales a Maranatha Toronto traiga cambios trascendentales a nuestra ciudad y a nuestra nación Padre trabajaremos por una herencia en los cielos y lo único que podremos llevar al cielo será la gente que salvemos levanta mi familia Padre dice lo hizo levanta mi familia permíteme darte una herencia que sean mis herederos portadores de una gloria mayor en el nombre de Jesús amén fuerte aplauso al Señor los amos los bendiga strong applause to the Lord